mira pinos los pinos hay que dejarle por lo menos dos tercios de la tierra que tienen no le puedes quitar aparte el tuyo el trasplantado aquí no no lo llevamos trasplantado lo que hice fue sacarlo de una maceta porque cristian me quería una maceta y en otras le eché un poco de acá porque era más grande vale pues mira trae que bonito verdad me gusta mucho a todo el mundo nos gusta el mundo pero no es bueno para el cultivo en japón hay que quitarlo por cierto tú fico en la maceta de esa chica esa maceta es demasiado chica ya un daño lleva y libéralo por vida ya ya lo he visto en persona despeinar hacia afuera escúchame no no mírame así miriam hazme caso tú también hacia afuera de dentro hacia afuera hacia afuera eso es un chiste interno hacia afuera hay que quitarle el musguito de arriba que es una pena porque a todo el mundo nos gusta el musguito es que precisamente donde más te interesa quitarlo es de alrededor del si le quitas mucha tierra de aquí arriba y las raíces quedan muy expuestas es buena idea dejarle el musgo para que para que mantenga la humedad y no se seque pero para el cultivo es mejor que esté el sustrato bien ventilado que el tener el musgo encima que es muy decorativo pero le para navidad ahora para el belén a los verdes ahora dice y ahora el tiempo pasa muy rápido los belén están buenos empiezan a ser el belén verano si tú supieras la de la de los seis muertos que he visto yo en belén de gente que dice dámelo y lo pongo allí como un árbol caduco no sé cuando y quedan chulos y la que me daba mi clase de cerámica también tiene alumnos que son belénistas que hacen que si las vacías todo en miniatura hecho a mano pieza a pieza es un arte eso también yo tengo una anécdota con un belénista te lo juro que ningún belénista se ofenda porque esto lo voy a dejar público cuando yo tenía la tienda en cádiz en el escaparate tenía un el olmo mío yubi el que el que le gustaba tanto a mí o yakata lo tenía sin o sea desnudo en invierno sin sin toda la ramificación y entra uno me dice escúchame regálame ese árbol para el puerto de belén y le digo no no ese árbol no está muerto que es así y dice no 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 ese árbol está muerto regálamelo para el puerto de belén y que nombre que ese árbol es caducifolio que ahora en primavera y yo que y que no y que no y que no y escúchame que no te lo voy a dar que si quieres y ya vete pero que el árbol no te lo voy a regalar un árbol que costaba miles y miles y miles de euros sí sí regálamelo bueno llegó a decirme te pago la maceta no lo sé bueno si no lo hubieras invitado a ver en primavera no lo volví a ver no acabamos siendo amigos la verdad de hecho estaban cerca de navidades no me mandó ni sexto de navidad ni nada y había otro que decía ese si era el cliente habitual y ese compraba los bonsais para el puerto de belén sobre todo los de coníferas esto que son así con un aspecto muy natural y me decía que tenía un garaje dice yo tengo un garaje y abajo tengo un tren eléctrico de esto súper guapo no sé cuánto dice y es una mesa enorme y lo que hago que en navidades lo convierto en un portal de belén con el tren dando vueltas por allí y todo o sea que yo creo que en aquella época del nacimiento trenes no había pero el hombre lo hacía cada quien no tiene sí pero no hay que quitarle mucho más mira tienes que quitarle de aquí para que te entre en la maceta pero tienes que quitarle los gustitos primero tienes que descubrir el nebari en este caso el nebari estaba todavía por ver si es un árbol que tú tienes ya muy establecido con el nebari bien entonces sí lo puedes quitar para abajo normalmente esto desde aquí empiezas por aquí y luego ya ahora aquí tú sabes lo que yo lo hace que me paso al palillo porque el palillo es muy práctico el nido este que hace está ahí dando vueltas pues hay que cortarlo claro por eso te decía que yo normalmente empiezo por aquí abajo porque es donde veo hombre aquí en realidad fíjate lo que había aquí tú entiendes algo de matemática alicia no una mijilla pues mira te voy a decir una frase el orden de los factores no altera el producto bueno depende de las cosas fíjate lo que tenía aquí fíjate lo que tenía aquí eso es lo que por eso cortamos la pivotante para que no pase esto te recuerdo que era tuyo que no lo he estado trasplantando en mucho tiempo sí pero no ese no lo he hecho yo de semilla vamos a ver ¿qué te pasa? ¿qué le iba a decir? Almagros ahora te llamas E de Eduardo Almagros aguanta un momentito esto yo me acabo de acordar de un chiste pero ya no ese no es malo o sea ese malo tendría que mejorar bastante que dice uno que yo tú como te llamo me dice yo me llamo Coné Rodríguez dice pero con E te dicen tus amigos ¿no? dice no no me llamo Coné en el DNI pone Coné dice ¿y eso cómo hace? dice porque mi padre dijo que quería llamarme Eduardo y dijo curate ¿será Coné? ¿no? dice bueno pues Coné no me hagas ríe en el momento no te puedes reír de esa mierda de chiste sí son los que más me ríos ¿te acuerdas? del Pacomé todavía me acuerdo yo del Bartolomé y el Pacomé vamos pero eso no es malo eso ya es otro nivel yo creo que todavía sigue teniendo por aquí sí tiene, sí tiene todavía más mira, mira, mira al final le voy a tener que quitar un montón qué vergüenza quién te ha vendido esta mierda eso digo yo mira, mira eso pasa cuando se un pino se hace desde semilla y no se repica el repicado es cortar la raíz pivotante y eso no pasa ¿y se hace cuánto? ¿al año o dos años por ahí? en el primer trasplante tú haces el pino de semilla en el primer trasplante que es en un año en dos años le quitas la pivotante y deja nada más que el sistema radicular radial el sistema radicular de puta madre Alicia no estoy tan fuerte te digo la postura que se note que está fuerte que se note que se note que está fuerte chico que se note que está fuerte que no se que nos flipa escucha que no puedo te hemos visto con la camiseta del árbol y nos hemos puesto todo nervioso yo me he hecho hasta planteamientos tío oh Dios he tenido mis dudas por favor levanta o no Alicia que usted manda vale levanta o no pero ya está ¿qué quiere Alicia? ponerme una polea como los talleres mecánicos para los motores con sus mega árboles el ficus grande se lo ha trasplantado yo a pulso y hay vídeo con el árbol en el hombro mira mira sigue saliendo otra al final le tengo que quitar un montón que no quería botarle todo yo lo que tiene la mano cortaba yo yo cortaba aquí hacía una copa a un pino a ti te voy a codar yo no te pongas nerviosa que no sabe ni cerrar ya me puedo ya hice un vídeo para ti Alicia de cómo coger las herramientas y sigue la hija de Putin no puedo porque no puedo quita quita voy a tener que censurar esto pero esto es peor ah bueno ahora es verdad quita ya está subo Alicia estoy haciendo hombro ¿ya puedo dejar el brazo? mira que estoy bajito así que va a hacer entonces yo voy a poner un trocito de tela para poner un cabestrito un cabestrito un cabestrito otro cabestrito pero vamos que qué es porque se me desenfoca esto no le pasa nada no le pasa nada no le pasa nada no le pasa nada es que es más nerviosa total una pulga con hipo una pulga con hipo ha dicho vamos a hacer una escuela de civiles online madre mía a mí me encantó el otro día el del pasto testigo ese es bueno mira ya no se le va a quitar y el de las cuerdas del columbio de faletes ya lo he utilizado ya en casa también este la primera vez lo que usé yo y ya me acordé de la cuenta y yo y la haba vamos está perfecto bueno está perfecto pero ahora tienes que ver si te cabe de largo en la maceta pues no me cabe pues hay que quitarle más hombre carajo más agobiado que don Quijote en un parque eólico es que falete en una frutería que Belén este va en cifras y letras eso es lo que hacemos aquí Miriam esto es risoterapia se ha servido mucho todo el día de hoy un día estaba harto de trabajar y digo este sábado tengo que ir al taller entonces voy a soltar toda mi frontería de la cabeza y reírme ya que estás haciendo boqueta en la seta eso digo yo está súper bien y para el magro le vamos a dar un trabajito más técnico de diseño voy a coger un híperito y te voy a cuadrar que hay allí qué bonito qué bien bueno voy a escoger el tuyo mismo también me va a dar a tiempo más seguramente está el día desagradable hoy sí, pero este no ha de nada que he escapado de un ortopedia es increíble es increíble por favor sigue saliendo niño, niño 79-23 y se fue imposible Música en esto, cámara rápida, música ¿Me había parado? Para el mío sí, para el tuyo no Me ha cogido el pie cambiado Menos vitamina que un polo de apio Madre mía, que asco por Dios Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Te hemos echado con los chistes malos Eso ha sido el remate ya Remate de los tomates Ese yunque es súper gracioso Esto pesa más que un remordimiento Es un pozo sin fondo de idiotece Es que yo me ponía con mis colegas en la esquina Y era todo el santo día Comiendo pipas y diciendo pamplina Escúchame ¿Y tú eres igual y con tu novia aquí? La pobre Diría, hombre, ya no nivelé porque Ya me aburro yo solo Pero sí, sí, tengo nivel de nadie A mí, a mí... ¿Puedes decir que él no tiene memoria? ¿Está acabo de empezar contando? Bueno, seguramente no sé Pero es que ya se aburre de mí A mí me parecía siempre buena gente Ahora mismo tiene toda mi admiración No entiendo Y aburrirse me se aburre ¿Y se ríe o dice...? Sí, pero ya a veces otra vez Otra vez Otra vez Es para otro Es una estrategia de mercado Es una estrategia de mercado Vamos al revés Vamos al revés Vamos al revés Ahí va Por favor Ahora cuando Alicia termine el transporte Una vuelta de 360 grados O sea, la deja en el mismo sitio Prácticamente Hostia, se me hace mucho gracia A la gente dice Voy a dar una vuelta a mi vida De 360 grados Y te queda como estaba ¿Cómo está yo? ¿Te va a quedar como está? ¿Carajote? ¿Carajaula? Alicia, pregunta personal Bueno, si es personal Sí, sí No te voy a poner ningún compromiso Pregunta personal Ahora que tú estás haciendo esto con el árbol ¿Tú estás disfrutando o estás sufriendo? Ni lo uno ni lo otro Estoy trabajando y punto Sí, pero ¿te agobia en esta situación? ¡Hombre! No, no me agobia ¡Hola, Gabriel! ¿Qué pasa, Gabriel? ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¿A mí me gusta? Sí Métela ahí, tía Rey Gracias Pero tampoco es que... Ayer me pareció verte Pero no eras tú Claro, porque yo tenía una vela Es lo que yo no me he visto Era un simulacro No, porque aparte fue otra vez En el muerde la pasta Digo, para lo mejor es otra vez No, no, no No, la pasta no... No, así voy Pero ya me dieron Deja no recuperar A ver Lo de coma todo lo que pueda Es una palabra que no... Eso de coma todo lo que pueda No, dijeron menos tú Eso de qué es? Es una almena ¿Pero de dónde ha salido? De aquí De lo que yo he quitado Aquí está, que no estaba saliendo No, con... No, pero esas que se han podido Antes de... Este es un maravilloso vídeo De lo voy a poner con liquidación Y tengo cositas curiosas Ahí las tienes Lo que pasa es que ya hay algunas Que se han vendido ya Y siguen ahí puestas Venga El acebucha se vendió Aunque yo te conozco Solo dentro de 10 millones, ¿vale? Si ves qué tal Si ves qué tal ¿Nire? Sí ¿Alguna creo que se ha vendido también? Buenos días Hola, hola Hombre ¿Qué hace? ¿Qué hace usted tan temprano? Ay, se le ha podido escapar Se ha podido escapar, ¿no? ¿Qué trae ahí? Ostras, qué romana ¿Qué trae ahí? Esta sí que viene a vacilar Esta, esta Sí que viene a vacilar Vengo a pedir consejo Ya, ya, ya ¿Este? ¿Este? Mucho más grande en personas Es que los vídeos No hacen justicia, Guillo No Pero los chicos que tú me enseñaste Ahora los me voy a decir Qué bestia Pero eso tiene su parte buena Y su parte mala Tiene su parte mala De que yo vendo menos Porque parecen más mierda Sí Y su parte buena Que siempre que alguien me compra Le llega y dice Yo, Guillo Muchísimo mejor De lo que yo esperaba Gracias, papá Guillo, qué bonito En verdad El, el Estaba hablando hoy De las maderas muertas Vete Pasan las macetitas Ah, te ha traído las maderas muertas Qué bueno Qué asco La que tiene Mira Entra Empieza a entrar Pero ahora cuando empiece Ya se cierra No va a entrar Pero Sí Esta mujer es que tiene Una lana más en algún lado No, no Lo puse Lo dije en el vídeo Y ahí se quedó Que como empiece Ahora a echarle ¿No? Guau Dios Gracias De verdad Venga, nos vemos Hasta luego Esta va afuera Esta va afuera ¿Vale? Porque esta le corta Toda la vista del tronco Por lo menos Lo que yo pienso Pues yo igual Discrepo contigo Igual Si no le atraviesa No le corte ahí La visión del tronco Este es el frente que me gusta Porque este lo veo Como espalda Totalmente Porque viene para acá Joder Qué guapa No te molesta esto aquí ¿Ese es el frente Al que estoy viendo yo? Sí Es el que yo He visto Ahora yo vengo a pedir consejo Claro Y cuando venía No te salen ni cuenta Pero sí Para ver a dónde Le adosamos el plantón Para aprovecharle El máximo partido posible Sí o sí Cien por cienito Y en agua Ponerle otra cosa A esos sacrilegios No es una vergüenza Tengo plantones larguitos Tengo cinco ¿Largo? Uno muy largo Otro que es quichu Y otros tres Que son más Una cosa así Pero son hitos Tú sabes que siempre Me has caído bien Eso puede cambiar Hasta ahora Hasta hoy Yo sé que se te ha acumulado ¿Cuál era la pregunta? Por aquí dice Por aquí dice El grande sale 50 Desde el plástico Para levantarlo Si te gusta Si te gusta Decide por alguna Te la tengo que mirar La tienda online Son la pamienta Son la pamienta Las palabras Me quito Me estoy absorbando aquí No Ahora sale tierra Con esta Me se ve ahí Qué guapa Esta niña es una vergüenza Hay de iros Que un cuadrado No Ahora está ahí De iros Hay un poco En el estabilizado Claro En el estabilizado Hay Hay que oro Me odias Uy 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 A ti Por esto Ya se supone La escaletría Es que no es escaletría Os odio un poco A todos La verdad Mira el lado Tío yo Porque Para una vez que vengo Es verdad Que viene con tiempo Bueno Tiempo Una orilla Todas bien podresa Que tiene el tiempo marcado 59 minutos de eso ¿Tú la has limpiado tú O venías así? Un curraso de ¿Cómo lo has hecho? Con una cárcel Un incesino al lado Limpiando A presión, a presión, a presión Y no te ha levantado piel ni nada Tal cual la ves Venía en bruto totalmente Vamos Las cortezas estas negras Gordas Y todavía me queda Yo no la blanqueaba Fíjate lo que te digo Voy a decir una burrada Verdad Nunca he visto una madera Como esta Ni en Japón De bien esa Pero es que Ella me decía De blanquearla Y no sé cuánto Y yo viéndola así Digo Es que yo la protegería No pero es que El líquido de gin Además que te protege Te cura la madera Ya Pero es que te va a blanquear Y es que tiene unos Colores El tono crema ese Es que no sirve para lo que Pero es que está preciosa No déjate con él Vas a gobiado que Tampoco tengo tantos recursos Te estaba esperando Ya a veces Algunos hay Pero es que mi memoria A veces corta Después me acuerdo de goce Y por qué Porque este frente Porque me gusta el movimiento Que tiene ahí En el piste Es que ahí tiene Y se me viene Y la parte de la piste Te viene hacia adelante Ahí A ver Que estoy abierta A cualquier consejo Hombre Oye Lo que pasa es que tú No eres muy cascadera Tampoco como yo No, no Pues vale Pues vale Pues vale Esto Caca Sí Hasta que corregirlo Claro Ya depende De cómo lo planten Ya lo corregiremos Algún tocón Este que es tuyo Alicia Pues mira lo que tengo Para darle con a todo Claro Ahora El problema Esto es un diamante en bruto Ahora puedes cagarla O llevarlo a la gloria Ella lo llevará a la gloria No hay término medio A ver Es que no sé He estado dándole vueltas Y no sé exactamente Por dónde Esa es la palabra Esto es darle vueltas Y vueltas Y vueltas Y vueltas El problema Que vas a tener aquí Es que tienes demasiado peso arriba Sí Y no peso Por el tema del anclaje Que eso siempre se puede soltar No Por el peso visual Efectivamente Peso visual Segueta Se va a morir Tiene tres Pensaba hacerle un gin pequeñito Ahí Pensaba hacerle un gin pequeñito ahí Es que a mí lo de Alicia y Lucía se me cruza muchísimo A mí igual se me cruza un montón Lucia y Alicia Vamos que los narres tienen ciertos parecidos Pero se me cruza un montón Bueno, parecido, parecido Alguien que Lucía tiene su cosita ¿No? Tiene un desorden de letra Cía, cía Para un diléctico La cía, la cía Una letra en realidad La que cambia No, mi diléctico también somos por cierto Mi abuela quería que me llamara como ella Y mi madre no le gustaba A veces sí se me aparecía Felicia Mi madre no le gustaba ¿Y te puso Alicia para que sonara parecida? Exactamente Qué graciosa Quedó en ese acuerdo con mi abuela Haciendo quórum, ¿no? Ahí negociando Que no me gusta Bueno, parecido Por eso digo que ese sí se me ha más parecido Que la Lucía, pero vamos Yo ya tengo que tomar una decisión Como si fuera mío Vale La vena viva El canal y todo Aquí En esta vena gorda En el exterior, ¿no? Sí Vale Pero se ve Depende cómo lo plantes Se verá desde el nacimiento Me refiero desde el frente Ya antes estaba hablando de nacimiento Aquí Ya como hilo, ¿eh? Que es fino Sí, sí, ni bien ¿No te gusta hacer frente o no? ¿Cuál? Así, tal cual Un poquito al final ¿Este de aquí? Palatala, palatala, palatala Ahí está ahí Este es el que dice Lucía Con la rama esta que cruza aquí Supongo que más inclinado así, ¿no? Sí, ya, bueno Ya es buscarle La forma ¿Tú sabes? Es que para anclarlo así No te hipoteques con el anclaje Tú decides Cómo lo quieres ¿Sabes qué pasa? Te digo A mí me gusta mucho Vente para acá Ahora Lucía Sale en el vídeo ¿Qué hace año que no sale? Venga Se ve el Sí Tú perfecto Y el árbol medio O sea Y el Eso Está bien A mí me gusta Esto Te gusta el codito Este codito me gusta Entonces si lo planto así Se pierde ¿Tú quieres plantar estos restos? Plano Es que no lo sé Porque es que planos Que me vienen muy altas Pero como le vas a poner mucho verde Le puedes jugar luego Con el peso del verde Mi idea del verde Era sacarlo ¿Alguien me invita a un cline? ¿Alguien me invita a un cline? ¿Te invitaría? Mira En mi bolsa A ver Gracias Un segundo Cuéntanos Solo te puedo crecer o no ¿Cómo? No, es mentira No te digo Ahora mismo Bueno, hay que ver si están disponibles ¿También? Claro Si una máquina de vender Perdón Qué desagradable Bueno Ya es que estoy aquí con la cámara de vídeo también Lo edito Entonces mi idea era sacar el verde de aquí Todo el peso para acá Y aquí el contrapeso Te lo aguanto yo Cuéntame ¿Sale bien el de esto? Hacer el verde de aquí Con el peso para acá Y dejarle todo esto Y ya qué bonito Verdad Por eso esta se me cruzaba Me encanta, me encanta el pico este de aquí Es que mire por donde él mide con él Pues sí Todavía me queda alguna cascarilla, alguna corteza Lo que no consigue Lucía Esto ya poquito a poco No, no consigue nadie Está por el lado Es diosa ¿Ya es una buscadora de gangas? Es diosa ¿Se puede hacer como en la de esto? Es que este es casi como un pedo Es como una broca Pero es más interesante por todas las oqueladas que tiene Esa, ¿no? De materiales Hay buscadoras Desde solo Hacia adelante Lo mismo te dice Bueno, pero quiero un... No hay manuscritura Yo sobro algunas de por aquí O no Depende del peso, las verdes que le den Hombre, esto con el corte este que tiene aquí recto Esto es astillar y te lo ponemos en una hoja No, iba así Todo esto hay que corregir 800 gramos Pero ahora mi prioridad es pensar Tú tienes contacto con el de Picoca, ¿no? Que te ha trabajado algún arbolito Pero ya no Yo lo trabajé a través de Marta Pero ya no trabajan con él Es que estuvo trabajando también con Marta Yo le pregunté para mandársela Y que me corrigiera todos los chocones Pero ya no trabajan con él Entonces ya no sé Hablar con él directamente Es que le hablé por el Facebook Pero no me contestó Pero tendrá un contacto en su página web o algo No lo sé Tampoco he buscado mucho Vale Uy, uy, uy Es que yo en Madras Muertas no... No soy... Lo iba a mandar en bruto Antes de limpiarla yo y todo Claro que que la volviera ya Perfecto Él tendrá el sandblaster ese, claro Creo que yo quería Pero como... Pero ha quedado espectacular Pero vamos a me ha quedado Casi te jodas Tengo que confundir Vamos a que yo entiendo Ajá Tiene curro Y si lo vas a plantar así Para que se... Que no vea el resultado Que no vea el resultado Que no vea el resultado El problema es que no se te vaya a patar Tienes que inclinarlo un poco así pero si lo pone así pierde como lo me entiende e incluso por encima de la maceta sobre el labio de la maceta apoyado porque fíjate si tienes tanto peso si tienes tanto peso a mí me gusta más así que así la verdad mucho más no hay por ahí una maceta que me puede servir hace súper guapo que buscan una maceta mira esa maceta azul miriam está horrible mira lo que puedes hacer es apoyarlo sobre el labio porque como esta fecha está bajando sube todo esto juega con él con el botón este de aquí ahí a si apoyas esto sobre el labio como tienes mucho peso hacia allí la maceta está aquí o sea el conjunto está equilibrado y lo que era la madera repose sobre el labio no es ningún defecto incluso para anclarlo puedes anclarlo aquí y aquí ponerle un tarugo de madera hay un árbol por ahí que se llama fudo que está expuesta a la madera muerta del árbol solo entonces este es el ángulo de plantado más o menos de todas formas se ha quedado grabado lo vas a ver ahí es y yo esto lo repose aquí está la cámara y tú lo estás mirando sí, sí, ya, ya así, ¿no? vale, y la vena viva me guío por este de aquí pero no se ve el nacimiento de... esta no, que no necesito ¿no? ah, vale, digo, porque de aquí sí se vería, pero de esta... claro, pero si la haces de aquí y te ves nacimiento, ya te va todo por detrás luego nacería de aquí claro desde aquí tendría que hacer pero es que luego se te queda toda la vena viva en la espalda entera ahora aquí la tengo toda aquí siempre claro a las dos tengo para meterme dos plantones a las dos, ponle dos plantones, ponle uno aquí o sea, uno aquí y otro aquí y otro aquí esto se medía para acá y el de aquí le saco la espalda claro y con este de aquí le saco todo el peso del frente lo malo lo malo que tiene doble posibilidad de que alguno se te muera pero también seguridad claro tienes un seguro de vida ahí ya bueno, para el Antonio tengo para meterle dos si quieres yo también ahora la otra que coraje de mujer vaya polo allí por favor dame, dame dame uff esta masa aquí pero esta que tiene es super ha ido es totalmente twister es totalmente twister twister me encanta este tanto twister sister y estas maderitas de aquí tan finitas esto es lo que no se esto es lo que no se bueno, a ver, no? no estamos si la está manipulando ella trae horas ahí limpiándolo ahora se la va a cargar es 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 ahí está así que tú habías pensado un frente ilumina con esta no no lo tengo claro esta dura 20 me dura a mi de 20 a lo mejor así que luce esto de aquí lucía y esto de aquí te gusta y debe caer a la izquierda lo malo es que se va esto para atrás pero bueno tengo que ver este lo veo interesante este frente este también pero pierdo mucho sale de... o sea el nacimiento sale de atrás, no? no sé es del dragón total, eh? es que es que por donde la mire, eh? ahí 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 me gusta ahí está así? de frente esto? a mí sí lo veo muy atrás todo no te creas y si viene es que... sí tú ves Alicia, me quito aquí no espérale que esto se está moviendo baja un poco esto tiene que dar buena pero esto es fácil es que son minucias esto ya me entretengo esto ya me entretengo aquí tenía un resto largo y... se lo partí está ahí queriendo? sí pues era una rama... palo muy largo es que a mí, esta parte de aquí me encanta lo que estás viendo tú pero es que luego con toda la madera esta que tiene aquí y aparte si es como un dragón es que la cabeza va para allá claro es que es lo que miro yo me gusta este... este frente este frente así porque es muy interesante este movimiento y toda esta madera y esto en el... en la base además la hace muy ancha pero claro se te va un poco esto hacia atrás si lo pones así se te viene todo hacia delante y esto también es... es una pintura diferente de madera no es tan lisa y aparte yo jugaría con esto ¿dónde meter tanto? atención a lo que voy a decir que soy súper brillante es brillante no me interrumpa perdón oye, Cata hacía una cosa y es que la tinta la que yo utilizaba para la escritura la mezclaba con el líquido de gin para oscurecerla si entonces yo esta madera la trabajaría toda con líquido de gin normal y esta ¿la ponías más oscura? más oscura un poquito más oscura con tinta pero tinta... ¿tinta china? tinta china tinta china de... de caligrafía entonces todo con líquido de gin normal que te va a quedar más blanquita la mezcla con la... tinta más gris no tan blanca claro con un cuesquito y lo mezclas para que no quede blanco nuclear gotitas lo que decías tú que no te gustaba el blanco tan blanco también no me gusta tampoco eso hubo una tendencia en Italia que los árboles estaban tan blanco que parecía témpera y luego la madera viva como barnizada de un rojo brillante que esto es plástico parece y parece del atleti eso al final rojo y blanco parece muerte entonces ya catalogasía al echarle un poco de tinta china y ese blanco no quedaba tan blanco quedaba más natural entonces yo haría esta madera un poco más oscura y esta líquido de gin normal ve es que tiene dos tonalidades distintas y es precioso corta de seguirle un poco la naturaleza el tono natural que trae claro vale esto vamos a tener que ponerlo en una maceta redonda y presentando dando vueltas jajaja esconde lo que tú quieras claro cuál es el frente el que tú quieras el que tú quieras el primer bonsai que tiene multifrente multifrente el lápiz y todas las ramitas para los lagis y ninguna caída para ningún sitio o eres idiota o eres un genio lo tenemos claro pero esas son las líneas finas es espectacular y este punto que hace aquí me encanta este rizo que tiene aquí tanto por aquí como por aquí es precioso es que tú lo intentas hacer y no te sale no y lo haces solo las esquemas no buenís yo creo que tiraría por aquí ese es el que he elegido pero un poquito que él busca un poquito esto en el freno un poquito un poquito así vale no sé la inclinación ahora mismo quizás un poco así te aguanto yo la maceta a ver así no tú tienes tiza para pintarle la vena sí sí ¿por dónde metes ahí la vena ahí? David con tizas jajajaja atesorado atesorado bromazo claro claro aquí no tienes ocio pero lo pongo por el exterior o por aquí ¿no David? o sea bueno por todo el centro diría yo en el centro aquí en medio sí o por aquí que es donde supuestamente parece y te pones dos tantos plantones no tengo tienes cinco ya van dos y dos bueno cinco pero unos quichu y cuatro son distintos pero uno es un poco complicado porque es más grande y a lo menos cuesta un poco de usar este es el que tengo que meter dos aquí en paralel no no te gusta es una no sé yo lo pondría por aquí a lo mejor ¿no? por esta o por aquí o por aquí por abajo no por abajo y ya sigo esta línea ahí está y ya va siguiendo la veta del por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí y otra cosa ¿hasta qué altura lo harías tú el verde? qué buena pregunta para ver hasta dónde hago el verde seguramente máximo aquí y aquí que salga el lápiz y se quede ahí y esto de este yin como quieran decir claro esto por encima del yin o sea ponerle el por encima del lápiz ponerle lápiz por encima de este yin es... horroroso y la otra por la otra ya no está está aquí ya no está no que madera ya no está se perdió está en la tienda online jajaja online jajaja jajaja pedro ya estoy contigo corazón mío ya sé que tal la pregunta de las maderas no pero hay una mayor yo soy polígamo polígamo esto por aquí está y puede palillear nada palillear un poquito nada más que para hacer las superficies más permeables pero es lo que te digo mira sí piedra prácticamente nada entonces palillea por todo el alrededor sí el alrededor hacia adentro que vaya entrando a la tierra las fórmulas matemáticas el diseño de consajero varias opciones estilo cascada la plata está la raíz sí y por ahí no entra nada Cúbrelo con el muslo, para que le aguante la humedad a las raíces. El de Lucía este que se lo va a llevar ahora, vamos a estar grabando, ya que estamos, ya que estamos, sube ahí contenido. Creo que va a ser pequeño. Porque no es muy profundo tampoco de dónde viene ahora, fíjate. Tampoco sé lo que tiene debajo. Claro, hasta de dónde va a abrir, no realmente. ¿Qué tal? Tampoco. A ver. Esta la he comprado yo a David. ¿Dónde ya? Que no sé. A ver, ponla delante. Es que es caro. A ver, ponla delante. A ver, ponla delante. Es que el color. No, ya no, ya no. Pero bueno, da igual, al final. Ahí, pues. Y ya están tantos nervios. Eso no me pasa nada, hombre. No, hombre. A ver, a ver. Esta tiene 23. Y esta tiene 21. Y esta, sí. No, esta tiene 24. Y esta tiene 23. Esta la mandé a hacer para el búxul, pero creo que va a ir para el olma. Esta le viene a hacer. Esta va a ser mejor. ¿Esta más? Sí. Yo diría que también. Para el búxul, como lo quiero mantener un par de añitos más en entrenamiento, pues le mandaré a hacer otra. Otra. Claro. Guapa ahí. Creo que le pegue un montón. Ahí, ya no hay más maceta. No, ya está ni David. No lo has visto, no. Uy, estoy enfocando. El búxul. Ahí quedó. Ahí quedó. Creo que va a ser. Yo diría que también. Me parece a mí. No. Guapo, guapo. Esta es la más locura. Sí, esa me encanta. de miña de miña de raíz de árbol es como más tosca no digo que está bien pero no es igual es que es que no se pone allá ni nada es que no se pone nada y el peso aquí que yo no sé cómo trabajan esta gente que no tiene la tierra y nada ya lo tengo que trabajar si pero que está allá a puntito a puntito yo el mío a lo mejor ya tenía mucha mucha hoja y lo de transportar yo no sé si la cara o lo que ha brotado no más que no, el mío la niña mía última vez de verano estaba como esto, verde ya entero yo cuando lo he sacado yo no sé si me lo he sacado o no porque había muchas raíces y al poner raíces se me han roto mucho a mí me gusta más el olivo pues a mí no el olivo yo tengo y no acaban de tirar bien a mí me gusta más la hoja del olivo pero yo creo que es que necesitan más el olivo yo tengo uno de los que le compraba a mí de 10 euros a mí me tiran me echan dos palitos y posibles a mezclicar el olivo no sé ahora es un chico tengo uno que era una estaca que cogí del campo una rama una estaca así también tiene eso es un demario es la estaca que abajo lleva una papa así por debajo de la tierra yo lo tenía en un colador y pone vale tiene casi el cuadrado el cuadrado y yo que te gasto de papa tiene abajo pero ya está esto que marcando eso sí eso es un poquito más grande esto ya me da la de la esquina la que tú la otanide pero se ha vendido en el momento de estar allá aquí a la otra la frita más guapa más grande ha vendido ya esta que no la llego a poner y le digo no lo ponga me la quedo yo y casi y no la me he vendido y casi es más caprichosa yo las mías todos los años secan dos o tres ramitas y ya salen la pared 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 no estoy ramificando estoy centrada en el borde pero las que tengo ya todos los años cuando empiecen a brotar dos ramitas que no brotan ya no sé qué hacerle le pongo a una muerte este tiene un montón de ramas este está este está ya para empezar a seleccionar el 21 tengo cita bueno yo sí sigo tío porque es que a mí como no me ven con un palo no había pasado lo mismo como tiene que ya pensarte te da vergüenza ¿qué? ¿cómo la tiza? se me ha olvidado ¿sabes dónde está? ojo yo David con tiza es un buen chile bueno, pues me voy ya ha venido chuchería que cuéntame que esto que en estos yo lo único que hago es cortar lo mismo aquí los larguitos que en la piscita bien están pero aquí una vez que ya tengo esto ¿qué hay que hacer? porque por ejemplo yo veo que ya hay algunas ramitas de estas así largas ¿esas se dejan? ¿estas son las que luego se quitan? estas son las estas son las acículas maduras tú lo que estás manteniendo en este árbol es la acícula juvenil que es la acícula esta pequeñita que es lo que vamos a mantener o sea que estas de aquí las puedes quitar tal cual bueno ahora mismo no, no le vaya a cenar porque estoy trasplantando buenos días hola está recién trasplantado no le haga tirones yo se los quito quiero decir que las largas estas son las que yo le puedo quitar pero que no sabía si era no lo sé no lo sé espérate te la traigo un segundo hay seis juni pero están ya pelados están solo limpios están solo limpios ahora hay que trabajarlos claro porque tienen ya más o menos diseño una pregunta porque te he dicho bueno no quite por el rollo de que está trasplantado para no darle tirones y se me ha ocurrido ir a quitar una de estas y lo que he hecho ha sido partirla por la mitad ah bien así que está muy mal entonces ¿hay que cogerla de abajo de algo para especialmente para quitarla? normalmente se quitan con pinzas claro y hay que quitar por ejemplo las dos si a la vez o es que tú quitas porque yo no me he querido tirar de una y veis no me salía y lo que hice fue partirla por la mitad y aparte si tienes una yema latente en la axila te la llevas también tienes que tener cuidado pero yo soy una máquina bueno pues espero que cuando yo eso las pinzas ¿tú vas a traer más pinzas también? ¿tú quieres unas pinzas? yo te voy a regalar unas pinzas si es que no tengo bueno entonces estas cositas son las que se quitarían digamos las acículas largas estas estas las juveniles las maduras si cuando ya esté esto un poquito más ¿no? ahora lo suyo es dejarlo tranquilo y luego este árbol como ya está diseñado lo único sería ya con alambre ir colocando las ramas y todos los mochitos y todas las cosas si me lo tengo que quitar y haciéndolo aquí y que me dice que está bueno los pinos son muy agradecidos y muy fáciles de alambrar porque tienen las ramitas muy separadas y muy bien estructuradas no es como un junípero claro es que es más difícil bueno pero que entonces solamente quitarle las de estas ¿no? cuando pase un poco de tiempo si y ya está que no sabía yo si es que había que ir cortándole también las de esto porque como escuchaba que si nuevo se queda pelado por detrás o algo claro si se queda pelado por detrás ya no brota o sea toda la parte que tú tengas por aquí limpia ya no echa brotes nuevos pero que no es como otras cosas que cuando por ejemplo los juníper que para que esté por ahí pues tú vas pinzando esta ¿no? si vas pinzando retrocede la brotación pero retrocede la brotación hasta donde tiene acícula por aquí atrás te puede sacar brote pero por la parte que no tiene acícula no pero ni siquiera si ya había aquí abajo por ejemplo tú quitas de aquí que es la misma rama ¿no puede salir de aquí? no qué fin sí por eso tienes que tener cuidado y no irte demasiado vale y entonces lo que te digo aparte entonces de estas así quitas cuando pasa un cierto tiempo las que son nuevecitas de aquí también las quitas si no quieres que alarguen más vas despuntando le vas quitando la puntita ¿esto crece muy rápido o es lento? es lentito tiene es que depende un poco vamos que dentro de unos un par de meses me lo traigo y entonces voy comprobando aquí sí o si no ¿no? porque de verdad que no tengo ni idea de los chinos bueno y del que te estaba preguntando que está aquí así nada más ¿puedo hacerle algo o lo dejo ahí que es tres patas? haz una selección de ramas si quieres y empieza a alamblar es que lo único que que te digo que hago es que era cortarle así para que no se quede esto tan como tú dices ¿no? tan alto ya le hemos quitado las ramas del interior de la curva sí entonces yo creo que lo suyo sería ir decidiendo ya una rama principal que fuera este por ejemplo o este de aquí esta primera ¿no? ¿no te gusta a ti? ¿a ti te gusta el movimiento que tiene o tú lo quieres doblar más? no el movimiento que tiene está vale no te falta doblarlo más esta sería por aquí esta podría ser una segunda rama entonces una de estas tiene que ser la primera para tener primera para tener segunda tienen aquí ramas de espalda o sea tiene una estructura básica ahí ya funcionando ¿por qué te vas tan lejos a que esta sea la segunda y que no sea por ejemplo esta? las masqueritas eso de la flor y eso de la chanomera ¿no? sí por cierto tengo una maceta de esa para vender suelta si la quieres quiero decir que ¿por qué no puede ser por ejemplo esta? la toa es horrorosa dura muchísimo desde antes de 10 años y para que termine en el frente tengo una trampa para que salga desde ahí hacia abajo ya no tengo de nada pero tengo una toa ahí a ver si hay alergia sí yo con la alergia normalmente me cogen la nariz pero últimamente me está apretando la garganta pues igual es de lo mismo ¿habrá evolucionado la alergia? la edad es lo que tiene a mí antes no me dolía la garganta con la alergia ahora sí sí a mí igual hace unos años que preguntaba por qué no puede ser la que está aquí primera primera porque te cogería si tú coges esta de aquí una de aquí de primera rama esta de segunda ya te coge en el interior de una curva o sea tendrías que tener la primera por ejemplo esta de aquí es que entonces tengo que eliminar todo esto y a mí me gusta tan alto no no la otra la otra pero la salida es alta luego la rama tendría caída hacia abajo tú imagínate que no demasiado largo esto esto es persona es persona Gracias.